Bueno, esta vez les voy a hablar sobre lo que son los códigos QR o los Quick Response Los códigos Quick Response Code o códigos de respuesta rápida son conocidos como QR los cuales son un módulo de almacenamiento de información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional para codificar y decodificar estas matrices usamos QR Code y Zbar IMG el uso es muy simple de estas dos herramientas, es por línea de comandos en los usuarios Linux están acostumbrados a usar la consola así que no será muy difícil el método de uso de QR Code es muy sencillo, colocamos QR Code como comando principal luego seguido de esto con el texto a codificar, con el prefijo "-o", identificamos la imagen salida y podemos jugar también con lo que es el prefijo "-s", el cual le va a indicar la cantidad de pixeles de la imagen salida para decodificar también usamos Zbar IMG, en el cual le indicamos cuál es la imagen de matriz y él nos devolverá el texto plano entonces vamos a verlo en práctica voy a crear una carpeta para hacer esta demostración ahora vamos a generar una matriz de puntos de esta página entonces pues como la vimos es tan fácil como decirle usamos el comando QR Code con el texto a codificar en el cual es la URL de esa página con el prefijo "-o", indicamos la imagen salida que será qr.png entonces en este momento ya nos ha creado una imagen en este directorio y como podemos ver pues ya tenemos nuestra matriz de puntos acá pero la imagen se ve muy pequeña entonces podemos jugar con el prefijo "-s", y la cantidad de pixeles que queremos en este caso sería así y ahora que lo abrimos se dan cuenta que la imagen pues ha sido agrandada entonces nosotros podemos ir perdón podemos seguir jugando con con lo que es el prefijo "-s", para darle el tamaño que nosotros deseamos ahora ya que tenemos nuestra imagen nuestra matriz de puntos podemos usar zbar img y decirle que nos muestre el texto plano de esa imagen y entonces si se dan cuenta nos muestra el código ya en texto plano entonces ese sería el uso básico de lo que son los códigos Quick Response Code códigos de respuesta rápida o matrices de puntos en lo que es informática pues nos sirve para para facilitar la lectura de un de una URL que puede ser muy larga aunque ahora ya existen los acortadores de URL pero pues es más sencillo ya que muchos smartphones ya pueden leer y pasar a texto plano los códigos de respuesta rápida entonces espero que les sirva y Happy Hunting